¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí el San Juan que ha salido a hacer el entreno del día y he parado un momento Pues eso, para hacer el vídeo del día, que se titula Mucho respeto y mucho cuidado con la montaña y con el desierto Os dejo con un vídeo de cómo lo sufrí en mis propias pieles y carnes y todo lo que sea Y al final os hago una conclusión Pues nada, feliz navidad a todo el mundo 9 y media a la mañana, no he salido a correr hasta ahora Porque llovía bastante y hacía bastante viento Entonces ahora ha parado un poco, la cosa se está secando Al menos así puedo correr durante unos 40 o 50 kilómetros Espero, si el tiempo respeta con los pies sin mojar Y entonces ya los últimos 20 o 30 da igual Si me mojo, me empapo, lo que sea Esto sí que ya es grande de cojones Si llegas aquí a la fuente, he hecho polvo Después de 20 kilómetros sin agua y dices Espera que voy a rellenar Mira, quiero rellenar Mis cojones me voy a rellenar Venga va, pues sin agua Señoras y señores, acaba de empezar a nevar No me jodas, está empezando a nevar No sé si lo veis, pero está empezando a nevar A ver si cuaja la cosa Esto es la polla, esto es la polla Madre mía lo que faltaba, nieve Nieve, mira, mira, mira A ver, nieva más Cada vez hace más frío Ya no me quedan más bugs Ni más cosas con las que taparme Y estoy a 15 kilómetros del siguiente pueblo Así que lo único que se puede hacer Es seguir corriendo Me he quedado ya sin agua Estoy jugando aquí del azul que va cayendo Y aguantar como sea hasta 15 kilómetros Llevo ya dos o tres kilómetros Andando hacia atrás Porque toda la nieve y el viento viene de cara Entonces si vas de cara Te lo comes todo ya El buff largo que me tapaba la cara Ya está empapado Con lo cual Hace más frío que otra cosa Y aquí a seguir tirando por este caminito Hasta llegar al siguiente pueblo Que creo que deben faltar unos Pues no sé 5, 6, 7 kilómetros No queda agua, no queda comida Al menos Queda un buen rato Para que se haga de noche Al menos una hora y pico Así que Entre andar rápido Y ir corriendo como ahora Creo que ahí llego Venga Vamos tirando para ahí Y el 31 Ahí estaré en Santiago Con una buena calefacción Una buena bañera Y celebrando Este camino Venga Seguimos para allá Joder Por fin Por fin Yo creo que después de ver el vídeo Mucha, mucha cosa No hace falta explicar Cuidado con la montaña Cuidado con el desierto Cuidado con el mar Y cuidado con todos los hábitats Donde vayamos a hacer deporte O cualquier otra cosa Y que no sean en nuestro propio Hostia, ya lo habéis visto Aquí De repente ¡Qué guapo! Empieza a nevar ¡Collo! Hostia, neva mucho Mierda No tengo agua No tengo comida No tengo el teléfono Porque se me ha roto No llevo ropa de abrigo O sea, esto es el manual De lo que no tendría que haber hecho Esto que estáis viendo Es el camino de Santiago que hice Donde primero me hice 600 kilómetros Desde Barcelona hasta Francia Y en bici Esto en tres días Y luego 800 kilómetros corriendo A razón de 80 kilómetros diarios Durante diez días Entre Francia y Santiago de Compostela Siguiendo el camino de Santiago ¿Qué pasó? Pues que esto me lo hice Con una mano adelante y otra atrás En el mes de diciembre En esa especie de ciclogénesis Que me encontré No llevaba nada para que me localizaran El móvil se me jodió Nadie sabía dónde estaba exactamente No llevaba ropa de abrigo Ni comida Ni suplementación Ni agua O sea, un puto desastre Y esto me recuerda que Cuando tú estás en Barcelona Sales así Pantalón corto Camiseta Manga corta Nada de suplementación Y sin el teléfono Y aquí no pasa nada Porque estás en Barcelona Pero cuando de repente El dominguero San Juan Se va por ahí Pienso ¡Oh, oh, oh! Qué divertido! Y luego Todo son lamentaciones Ese día se hizo oscuro Hacía mucho frío No llegaba al siguiente pueblo No pasaba ni un coche Porque iba por caminito Y ahí podría haber pasado de todo ¿Lo cuento? Sí, lo cuento Para que a vosotros os sirva de algo Eso me hace acordar De una tabla de la Titan Desert Que era navegación Y yo tuve la brillante idea De decir ¡Venga! Como hoy se puede navegar Vámonos por ahí Mira, esto es lo que pasó Y vamos para ahí Vamos al CP4 ¿Vale? Y hay que pasar por el CP4 Y por hidratación 3 Y para hacer todo esto Y llegar al hotel Son 50 kilómetros Pero Si nos petamos el CP4 Y la hidratación Que nos podemos petar un CP4 Nos meten 5 horas Pero nos vamos directos Para el hotel que está ahí Y llegamos en 10 kilómetros Nos petamos casi 40 kilómetros Por suerte Víctor me convenció De no hacerlo Porque ese día Nos llegamos a perder Y igual no lo contamos Hay un tío que se perdió Y joder Le encontraron Como 10 horas después Le encontró No sé si era cerca De la frontera de Argelia Suerte que el tío Encontró un pozo Llevaba la manta térmica Y bueno Dijo pues aquí Me voy a poner a dormir Pero no lleva Llevar la manta Se pone nervioso Se le acaba el agua Y ahí no lo cuentas Entonces Desierto Montaña Agua Que os acompañe a alguien Si puede ser Si sois primeros Coño Si sois Kilian No pasa nada Pero si sois como Valentín Que si Que alguien os dé consejos O que os acompañe a alguien Llevar algo Para que os localicen Si puede ser un track de estos Un track move Para que alguien sepa Donde estáis Avisad Llevad la ropa de abrigo Que os decía Comida Bebida de sobras Y hostia No la diéis Y si podéis ir en temperatura buena Mejor que en temperatura mala Que la aventura está muy bien Pero cuando la llevas Al límite 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 En situaciones como esta Luego la cosa se puede apagar Dicho esto Me voy de festival Que hay el primavera